El Combinado Nacional de Ecuador tiene una dura batalla, pues debe enfrentar y vencer a México si quiere avanzar en esta Copa América. Soy Katy Priscila Graterol y esto es Macro Deportes. Y es que en la historia de enfrentamientos entre estas dos selecciones, entre amistosos, Copa América y Mundiales, Ecuador solo ha podido superar en cuatro oportunidades a los mexicanos por 15 derrotas y seis empates. Este sería el duelo número 26 entre estos combinados nacionales. Y la linea sostenatriz sería casi la misma que presentó contra Jamaica. Con Alexander Domínguez bajo el arco, una línea defensiva de cuatro, compuesta por Angelo Preciado, William Pacho, Félix Torres y Piero Incapié. En la zona medular, Alan Franco acompañando a Moisés Caicedo. Por el estreno izquierdo, Genevieve Sarmiento. Por el derecho, John Yeboah. Un poco más adelante, Kendrick Páez. Y en punta, Ener Valencia, quien volvería luego de la suspensión por doble amarilla contra Venezuela.